Ya estamos en línea con Yerin Barham, que es la segunda secretaria de la Embajada Palestina. Recuerdan ustedes que yo comencé el programa diciéndoles que él encargó de negocios, tuvo un imprevisto de último momento. Hoy es un día realmente gravísimo, álgido para todo el mundo, diría yo. Yerin Barham, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por atenderme. María Eugenia, buenas tardes y gracias a ti por el espacio. Por favor. Lamentamos mucho que Riyad no pueda estar con nosotros, pero bueno, estoy acá. Entiendo perfectamente y gracias una vez más por atendernos a último momento usted. Yerin, a ver, tengo información que inclusive me había enviado el propio encargado de negocios hace un rato, como con un parte, digamos, si le puedo decir, un parte de guerra, ¿no? Me lo mandó el mismo Riyad al Jalabi. Pero antes de entrar a esa documentación quisiera saber cuál es su posición con respecto al último gran, digamos, encontronazo diplomático en esta guerra ya, que fue la parcial destrucción de un hospital en la Franja de Gaza. Israel dice que fue culpa de un grupo terrorista que responde a Hamas. Hamas dice que fue un cohete lanzado directamente desde Israel. ¿Cuál es su posición? Bueno, antes que nada, mencionar, manifestar que nosotros, como Estado palestino, el presidente Mahut al-Bas declaró tres días de luto nacional por esta catástrofe. Son más de 500 las víctimas que se cuentan y, lastimosamente, la gran mayoría refugiadas. Hay que entender que el hospital bautista al-Astri era considerado, básicamente, el hospital o el sitio más seguro de la ciudad de Gaza. Porque, justamente, más que nada de ser un hospital que ya en sí uno entendría que no es un sitio que debería ser objeto o objetivo, más bien, de un ataque y, además, está protegido por el derecho internacional. Correcto. El mismo hecho de que era un hospital, si se quiere, de una entidad religiosa, lo convertía en un sitio seguro para muchos. Así que, lamentablemente, las cifras de asesinados se siguen subiendo. Al momento tenemos 500. Se espera que quizás la cifra aumenta hasta 750. Ahora bien, no hay que entrar en este, y voy a usar una palabra que quizás sea incorrecta en este momento, dado que estamos hablando de vida humana, pero no hay que entrar en el juego ni en la manipulación de la que nosotros ya hemos sido víctimas en reiteradas ocasiones. Así, esta es una forma de desviar la atención del hecho de que aquí se cometió un crimen de guerra de una magnitud abrumadora. Ahora, estamos hablando de que un hospital fue bombardeado, donde más, al menos, 500 fueron asesinados, y a fin de tratar de un poco de tapar semejante crimen, se trata de desviar la atención. Esto ya ha sido usado antes, lamentablemente, por eso, como una estrategia. Ha pasado, pasó en Sabra, en Shatira, la masacre, en un campamento de registrados palestinos en 1982, un campamento de registrados palestinos ubicado en la capital libanesa de Beirut. Pasó también recientemente, no hay que retrotar esto tanto tiempo, lamentablemente esto pasó hace apenas poco más de un año cuando asesinaron a la periodista de Algecira Shirin Aguacle, no nos olvidemos, una periodista reconocida a nivel mundial, que vestía todo el casco, todos los distintivos que se lleve de un periodista, y que, sin embargo, fue asesinada justamente por ser sin edad. Shirin, perdón que le haga cabo un paréntesis, la estoy escuchando muy, muy atentamente, y casualmente, sus palabras que hablan de un crimen de guerra, el bombardeo de este hospital, es exactamente el mismo argumento que utilizan desde Israel, con el aditamento de que acusan al Hamas de matar a sus propios civiles y ponerlos como escudos humanos, sin importarles con tal de ganar la guerra e inculpar a Israel. De hecho, dicen, o escuché hace un rato nomás a Gabriel Ben-Tazgal, periodista israelí en Israel, que el gobierno israelí envió una filmación de cómo quedó el hospital, destruido por afuera, pero todavía en pie, y dicen que un cohete israelí, por la distancia, hubiera destruido completamente el hospital. Las ruinas de las que hablamos hablan, a ciencia cierta, según el gobierno israelí, de un cohete disparado con mala puntería, que destruyó paredes y buena parte del hospital, pero lo dejó en pie. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, lamentablemente. Y es lamentable, eso sí, nosotros, mire, la retórica israelí es la siguiente, y le voy a contar porque esto más o menos viene de un, si se quiere, de un pampleto. Es algo así como que ya tienen un handbook al que recurren cuando pasa esto, y nosotros, lamentablemente, ya nos lo conocemos, las excusas a las que recurre Israel. La escucho, sí, sí. ¿Shirin está ahí? ¿Tenemos la comunicación, Javi, o se cortó? Se cortó. Ah, bueno, a ver si volvemos a hablar con Shirin Barham, que nos ha atendido amablemente desde la Embajada de Palestina acá en la Argentina. De paso, les recuerdo que en el día de hoy hubo amenaza de bomba, tanto a la Embajada de Israel como a la Embajada de Estados Unidos. Por suerte, amenazas que se registraron luego infundadas. Está todo bien, todos salieron de sendos edificios, volvieron, están todos sanos y salvos. Recordemos que debido a esta explosión del hospital, el pueblo islamita había declarado el día de hoy, precisamente, un día de ira sin presidente. Volvimos a la comunicación con Shirin Barham. Shirin, la escucho. Gracias, te pido disculpas. No, por favor. Como te venía diciendo, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados, y yo creo que es hora de que los medios de comunicación empiecen a abrir los ojos. La retórica israelí va más o menos en las líneas siguientes. Van a empezar siempre por decir que los palestinos, las fracciones, o los diferentes grupos de resistencia militar, siempre recurren a esta cuestión de los human shields, ¿no? De los escudos humanos. Cuando esa excusa se les cae, otra de las excusas que usan muchas veces es el hecho de decir que habían muchos de estos personajes o individuos dentro de las instalaciones que atacaron. Cuando salen a la luz las investigaciones que dan cuenta de que tampoco era eso, también salen entonces otras excusas como esta de que no, de que en realidad fue un misil de una de las facciones dentro de, por ejemplo, en este caso dentro de la Franja de Gaza, que tuvo algún tipo de falla y que entonces serían ellos los responsables. Siempre va a pasar esto. Nosotros lamentablemente estamos acostumbrados. Ahora es importante mencionar que, por ejemplo, hay investigaciones, todavía es muy temprano para determinar esto, pero hay investigaciones que ya están surgiendo en las que, por ejemplo, se señala la posibilidad de que el misil que se haya usado para este ataque fue un MK-84, un misil de 954 kilogramos. Las fracciones militantes presentes en la Franja de Gaza, las que no tienen acceso, digamos. No tienen. No, absolutamente, de ninguna manera. De ninguna manera. Son misiles bastante destructivos, como pudimos ver en las imágenes, ¿no? ¿De alguna manera usted reconoce que jamás en Franja de Gaza, etc., no están bien armados o tan bien armados como Israel? En lo absoluto. Estamos hablando de que Israel es una de las principales potencias militares del mundo y una potencia nuclear. No existe forma alguna de comparar a un movimiento de resistencia armado que tendrá misiles caseros con una potencia militar de las mejores del mundo. No hay forma de compararla. Entonces, estamos hablando de que, me remito a lo que está actualmente surgiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de la posibilidad de que un misil MK-84, yo no soy experta en armas, con muy buena precisión y con un altísimo nivel de impacto y con una ala expansiva bastante fuerte, fue justamente lo que produjo este lamentable suceso. ¿Y qué dice usted ante la declaración en el día de hoy del presidente norteamericano Biden tocando tierra israelí en conferencia de prensa con el primer ministro Netanyahu al decir que claramente hay indicios de que este cohete vino de manos terroristas y no de Israel? Mire, las declaraciones de la administración Biden han sido lamentables desde el día uno, especialmente por dos motivos. El primero, porque nosotros consideramos que Estados Unidos debería ser, como fue en su momento, debería jugar un rol de mediador, ¿sí? Es lo que intenta. Lamentablemente no estamos viendo en este momento. Dicen que intentan eso, ser mediadores para... Pero lamentablemente parece que está fracasando en el intento. Y por otro lado, nosotros ya fuimos, o sea, ya hemos sido testigos de esto, ¿no? No hay que olvidar que en la misma Casa Blanca, y no solamente en la misma Casa Blanca, el mismo presidente de Estados Unidos lamentablemente dijo, dijo, sus propias palabras fueron que vio imágenes de bebés, y lamento mucho hacer alusión a una noticia tan fuerte y tan desagradable, que él mismo vio imágenes de militantes decapitando bebés. Correcto. No hay que olvidar que después su propio departamento de Estado tuvo que retractarse. Entonces, lamentablemente, la palabra del presidente estadounidense aquí no debería tener ningún tipo de valor, porque perdió toda credibilidad, además de que es importante mencionar, y yo creo que esto no es sorpresa para nadie, aquí Estados Unidos no está jugando un rol de mediador en lo absoluto, está tomando parte. Entonces, hay que tener las cosas claras. Nosotros lo hemos hablado mucho a través de los canales diplomáticos, hemos buscado la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a retomar su rol de mediador, junto con otros actores importantes, nuestros amigos en la Unión Europea, por supuesto Naciones Unidas, y otros tantos países que creemos que deben estar junto a nosotros en la mesa de negociaciones, y sin embargo Estados Unidos está demostrando que ya no puede, o que al menos al momento no está en capacidad de formar parte de esas negociaciones. Es interesante, Shirin, como usted habla de sus amigos, la Unión Europea, porque si bien la ONU, lo escuché en estos días al propio encargado de negocio, es decir, que la ONU no considera a jamás célula terrorista, no está dentro de la lista, digamos, la Unión Europea sí considera a jamás célula terrorista, sin embargo usted ha hablado de sus amigos, la Unión Europea. Bueno, claro, por supuesto, nosotros tenemos muy buenas relaciones con los países de la Unión Europea, tenemos representación en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, y mantenemos un diálogo abierto, un diálogo de cooperación, y esperamos que ese diálogo, y estamos seguros en realidad, que ese diálogo va a seguir abierto, son canales de cooperación. No es ninguna sorpresa, ni es ningún secreto, que en Palestina contamos con muchos proyectos de cooperación que vienen financiados de la Unión Europea, que después lamentablemente son derribados, demolidos, por fuerzas de la ocupación israelí, por ejemplo, pero nosotros vemos en la Unión Europea y sus diferentes países aliados muy importantes, y sin duda creemos que tienen un rol fundamental al momento de que cuando se dé, volvamos a la mesa de negociaciones. Yirin, me encantaría, por favor, si me puede explicar, porque esto es un tema muy delicado, yo entiendo perfectamente que para Occidente a nosotros nos cuesta el doble entender este tema, porque es realmente muy delicado, la guerra del Medio Oriente, que data de tantos años, y usted, espero, apelo a su sabiduría, para que me cuente, siendo usted representante de Palestina acá en nuestro país, Acá se está hablando de Hamas, Hamas es una célula que en muchas ocasiones tiene de rehenes a los propios palestinos, el otro día, está bien, usted me dirá que es partidario, pero hablaba con un periodista israelí que me decía que muchos palestinos no quieren al Hamas porque quieren vivir en su tierra, viven en Franja de Gaza y quieren estar en paz y ahora están amenazados tanto por la amenaza de incursión terrestre de Israel como por la amenaza del propio Hamas que los pone de escudos humanos. Y Palestina en sí no es ni terrorista, los palestinos, hay un montón de palestinos y musulmanes que son gente de bien y de paz, sin embargo, pareciera que se confunden con Hamas. Estoy equivocada, por favor, corríjame. Yo quiero hacer énfasis de lo que usted acaba de decir. Los palestinos somos un pueblo de paz, absolutamente. Yo creo que dice mucho que después de 75 años de vivir bajo ocupación, la violación sistemática de derechos humanos, un sistema, un régimen de apartheid impuesto por Israel que es una organización israelí y muchas otras más hayan denunciado y sigan denunciando abiertamente. Nosotros los palestinos sigamos luchando de una manera pacífica y recurriendo también a las vías diplomáticas mientras siempre enfrentamos la retaliación israelí, ya sea retaliación armada, el asesinato de nuestra gente, población civil, por supuesto, retaliación por parte de colonos armados. Nadie habla de, por ejemplo, todas las políticas de segregación, todas las políticas incluso administrativas que toma el gobierno israelí en contra de nosotros para tratar de un poco, si se quiere, tratar de eliminar nuestros intentos de recurrir a todas las herramientas que nos brinda el derecho internacional. Los palestinos de la Franja de Gaza, como los palestinos de todo el territorio palestino ocupado, son rehenes, pero de la potencia ocupante, que es Israel. Hay que mencionar que la Franja de Gaza desde hace 16 años se encuentra bajo bloqueo. Esto quiere decir que, básicamente, sí, habrán palestinos, y eso hay que reconocerlos, sí, habrán palestinos que, muy pocos, que pueden entrar y salir con un permiso de vez en cuando a trabajar, a prestar sus servicios, que, por cierto, son considerados mano de obra barata en Israel, pero nada entra, nada sale, nadie entra, nadie sale a la Franja de Gaza, porque se encuentra bajo un bloqueo, bajo un asedio brutal impuesto por Israel. Yo misma, por ejemplo, hasta el día de hoy, nunca he atizado la Franja de Gaza, porque Israel no me lo permite. Es una aberración, es como decir que usted, por ejemplo, no pueda ir, no sé, a Guaychú. Entiendo. Shirin, usted, por lo tanto, toma más como amenaza a Israel que al Hamas. ¿Para usted, Hamas no es una amenaza? Mire, para mí, Hamas forma parte de la estructura política de Palestina. Fueron, son partes, es un grupo político, es una filiación política. ¿Le reconoce actos terroristas a Hamas? Mire, yo creo que es importante reconocer que Hamas tiene un ala política y tiene un ala armada. Y por muchos países puede ser reconocida como un grupo de liberación, como un grupo de resistencia. Por muchos otros quizás no. ¿Usted cuál es su opinión? Para nosotros es parte del tejido social y del tejido político palestino. Es un grupo con el que nosotros como autoridad nacional y como organización de la liberación palestina, que realmente es el único legítimo representante del pueblo palestino, no es parte de ese paraguas de organizaciones políticas que conforma el gobierno nacional, pero forma parte de la sociedad y del tejido político palestino. No hay que olvidar que en el 2006 formaron parte de las elecciones democráticas. Y que también derribaron a su propio presidente palestino, que ahora de hecho iba a ir a Israel y dio la media vuelta porque en el día de ayer con este atentado al hospital hubo gente que se le tiró en contra al propio presidente tirándole piedras a la policía palestina. Yo creo que son cuestiones internas que obedecen a muchas dinámicas que tenemos que resolver a nivel interno. No es secreto para nadie que nosotros hemos tenido charlas y negociaciones tanto con Hamas como con otros movimientos que no están dentro de la OLP para tratar de formar un gobierno de coalición. Son charlas que seguimos y vamos a seguir emprendiendo, pero también son charlas que muchas veces también otros actores que se quieren tratan de menoscabar o de socavar porque justamente no les interesa, no está dentro de sus mejores... ¿Cómo le explico? No está dentro de sus intereses que haya un gobierno de unidad palestina porque hay que recordar algo que se practica y que han hecho muy bien, en este caso, el proyecto sionista dentro de Palestina y es ese principio de divide y reinarás. Es por eso que nosotros tenemos una población palestina dividida y ampliamente segregada. Tenemos a los palestinos de Gaza que no pueden conectarse con los palestinos de Cisjordania, pero también están los palestinos de Jerusalén, pero también están los palestinos de la diáspora y luego, por supuesto, están los palestinos refugiados. Y no hay que olvidar a los palestinos que viven dentro de las ciudades que conforman el Estado de Israel. Entonces tenemos varias categorías, entre comillas, de palestinos que están divididos o que, a ver, hay un sentimiento de identidad nacional palestino y eso no se ha ido a ninguna parte, pero que Israel ha tratado de dividir y de fragmentar porque no hay una mejor forma, digamos, si se quiere, de debilitarnos. No lo ha logrado, pero ese ha sido el cometido. Shirin, ¿usted reconoce a Mahmoud Abad como su presidente? Por supuesto. Nosotros, como embajada, somos su representante. ¿Y está de acuerdo con la ida, finalmente interrumpida, pero con el viaje de Abad a Israel que iba a aterrizar en el día de hoy? Mira, el presidente sabrá tomar, por supuesto, las decisiones que sean las mejores para nuestro pueblo y confiamos en que cualquier decisión que tome va a ser la correcta. ¿Es así? Confiamos en que así sea. ¿Confía usted en el brazo militar de Palestina? Nosotros no tenemos un brazo militar. Y eso sí, gracias por traer eso a colación. Eso es importante porque muchas veces la gente, yo lo escucho, ¿no? Porque, como usted decía, Palestina resuena como algo muy lejano, como algo muy lejos, y Medio Oriente en general, o el denominado Medio Oriente. Correcto. Y es importante mencionar que Palestina, después de haber, a ver, en general nunca pasó, pero por la firma de los denominados acuerdos de Oslo, nosotros no tenemos un ejército. Nosotros no podemos ir a la guerra. Nosotros no tenemos cómo defendernos. ¿Y por qué entonces reconocen a Hamas? Palestina no tiene, Palestina no tiene un grupo militar, ni tiene ejército, ni tiene armas, no puede defenderse. ¿Y por qué entonces reconocen a Hamas? ¿Por qué lo reconocen? Sí. Hamas es un grupo de resistencia. Forma parte del entramado social palestino. Pero Hamas no es nuestro ejército. No es su ejército, jamás. No. Palestina como Estado no tiene un ejército. Nosotros no podemos tener un ejército. ¿Recuerda usted el famoso apretón de manos entre Rabin y Arafat? Sí, sí, con Isaac Rabin. Claro. Claro. Maravilloso momento en el que todos tuvimos mucha esperanza, pero que lamentablemente murió. Murió. Bueno, en realidad esa esperanza fue asesinada luego de que un... Extremista. ...ultraortodoxo extremista israelí asesinara a Isaac Rabin. Sí, claro. Ahora, miembros de esa agrupación de extremistas forman parte del gabinete actual que está gobernando en Tel Aviv. Entonces, como comprenderán, es un poco difícil tratar de dialogar con ellos. Guardamos esperanza. Estamos abiertos a la posibilidad de dialogar con ellos porque entendemos que esa es la única forma de mirar hacia el futuro. Pero es muy difícil cuando tienes un gobierno que tiene representantes que esperan que te dan tres opciones, ¿no? Porque eso es lo que han dicho reiteradamente. Como ustedes sabrán y como espero que hayan escuchado, y si no, realmente invito a todos quienes están escuchando a que escuchen las declaraciones de los líderes israelíes. Hay muchos que tienen un discurso realmente cargado de odio, y entre ellos hay uno que decía que los palestinos tenemos únicamente tres opciones. La primera es irnos de Palestina, es decir, entregarles nuestro territorio, porque el 78% al parecer no les fue suficiente. La segunda opción es... Perdón, eso lo dijeron hace una semana cuando amenazaron con esta incursión terrestre para que murieran. No, 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 eso lo dijo Smotry. Sí, sí, lo dijo antes, quizás, no sé, unas tres, cuatro semanas. Sí, sí, mucho antes, mucho antes. O, por ejemplo, la segunda opción es someternos a un gobierno ultraderechista, ampliamente racista, que, como le digo, tiene más de 60 leyes racistas y discriminatorias en contra del pueblo palestino. Y la tercera opción era morir. Así que cuando tienes un gobierno con representantes que manejan un discurso, así es bastante complicado. Ahora, Shirin, qué ironía, lo digo con total respeto, esto de ironía, porque usted está marcando estas tres posiciones cuando internamente a Netanyahu lo están acusando de haber sido débil, y por eso hay un gobierno ahora de coalición momentáneo para afrontar este momento, y muchos hablan de que luego de esta guerra Netanyahu tendría los días contados. Precisamente por esa debilidad que ha demostrado para con Hamas. Esas son cuestiones internas que se deberán resolver, supongo, con Hamas, perdón, con el gobierno... O con Hamas, ¿por qué no? Con el gobierno israelí, pero es importante señalar, o es que es interesante hacer un análisis ahí, y luego yo tengo una salvedad, y es que el hecho de que, entre comillas, ¿no? Una de las potencias militares más importantes del mundo, y básicamente el país con uno de los mejores sistemas, sino el mejor sistema de inteligencia del mundo, no haya podido prever algo así. Es la pregunta que todos se hacen, es la primera. Es una pregunta que todos se hacen, y cabe la pregunta. Es interesante, y es algo que le tienen que reclamar al gobierno israelí, con justa razón, pero no es una falla que mi pueblo, mi población civil, mis 2.3 millones de habitantes, tengan que pagar a costa de un genocidio. Y eso es importante recalcarlo. Y que me cuenta de la acusación... No hay forma de que una, si se quiere un error, o una vulneración del aparataje de seguridad israelí, tenga que ser pagado a costa de las vidas de miles, sino cientos de civiles palestinos. Estoy totalmente de acuerdo en que los civiles sean de la nacionalidad que sean, porque también recordemos que han caído turistas desde todo el mundo, argentinos que están ahí, pero recordemos, a ver, que cualquier muerte civil es condenable. Es reprochable, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que está diciendo Israel es que lo que ellos están haciendo es una respuesta a la invasión y al acto terrorista de jamás del 7 de octubre de este año. Sí, bueno, Israel siempre va a tratar de buscar excusas, porque yo quisiera saber cuál es la excusa que tiene Israel. A ver, Israel siempre va a tratar de buscar excusas, y se lo digo así, más allá de... Directo, dígamelo. No, no, no. Sí, sí. No, no. ¿Por qué? Sí. Porque, y es importante también esto. Mucha gente cree que esto empezó el 7 de octubre. Esto no empezó el 7 de octubre. Como mínimo, esto empezó hace 75 años. Hace 75 años. Entonces, cuando Israel está diciéndole a la gente que esto es una respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre, a mí me gustaría saber qué es lo que responde Israel, si es que le preguntamos, por ejemplo, a qué respondía entonces cuando asedió Gaza y bombardeó Gaza en el 2008 y 2009, en el 2014 cuando la bombardeó por 51 días, 51 días, en el 2018, en el 2021, esta es la quinta vez que Israel bombardeó Gaza. Haciendo un paréntesis. Y luego también, yo quisiera saber... Perdón, perdón, Shirin, justamente para no olvidarme de estas palabras últimas suyas, ¿se puede tomar que precisamente el jamás no olvidó estas incursiones militares y prepararon esta última del 7 de octubre como venganza? ¿Se puede llegar a decir eso? No, no, porque... No, María Eugenia, porque yo lo que le quería decir es lo siguiente. Y además, o sea, luego voy a volver a lo que usted acaba de mencionar. Sí, sí. Porque además, o sea, esto es por un lado, mientras nosotros estamos aquí hablando de Gaza, no hay que olvidarse que hay una parte del territorio palestino ocupado que también está sufriendo consecuencias. Entonces, por ejemplo, mientras en Gaza tenemos casi 3.500 asesinatos y siguen subiendo, al mismo tiempo, desde que este episodio en particular empezó, al menos 62 palestinos han sido asesinados. Pero antes del 7 de octubre, antes del 7 de octubre, 253 palestinos ya habían sido asesinados en lo que es considerado el año más mortífero desde el 2005. Hay más de 680 palestinos que han sido detenidos desde el 7 de octubre. 170 niños han sido detenidos. También hay rehenes que jamás... El Israel es el único... Perdón, también hay rehenes que jamás en estos últimos días dijo que los iba a liberarse, había una negociación. Entonces, la pregunta es, si hay rehenes, ¿por qué tomaron rehenes? No entiendo. Claro, jamás dijo que, primero, si había una incursión israelí, ellos iban a filmar la ejecución de cada rehén por cada incursión israelí terrestre. Segundo, dijeron que estaban dispuestos a liberar a los rehenes que tomó jamás el 7 de octubre, con lo cual están reconociendo que hay rehenes, están reconociendo que hubo bombas, muertes y tiroteos. Sí, yo creo que eso no está en discusión. Creo que eso no está en discusión. O sea, el portavoz jamás salió diciendo, o sí, salió a decir al mundo entero que tienen una cantidad determinada de personas, muchos de ellos extranjeros con ellos, y que una vez que se hacen los bombardeos, van a entregar a todos los extranjeros que tienen bajo su protección, o bajo su poder. Bajo su poder. Que los están tratando como mandan las leyes del Islam, de manera correcta, los están cuidando, pero yo creo que eso no está en discusión. Y también mencionaron que también lo van a hacer de una manera así, por salvaguardar la vida de esas personas. Hay que entender que, o sea, Dios no quiera, si es que hacen una entrega y hay un bombardeo por medio, también estamos hablando de que puede haber un fuego cruzado. Eso queda clarísimo. A mí me quedan pocos minutos. Quiero terminar mi programa con usted. Tenía otra nota que acabo de suspender porque quiero seguir con usted, pero le propongo si hacemos por ahí como un ping-pong. No sé si me explico preguntas-respuestas un poco más cortas para aprovechar el tiempo. ¿Recordará usted lo que dijo en su momento la primer ministra israelí, Golda Meier? Lo recuerdo para nuestra audiencia. ¿Habrá paz en el mundo el día en que los árabes amen a sus hijos más de lo que odian a Israel? ¿Coincide o no? Yo creo que aquí nadie odia Israel, especialmente no nosotros. Y yo creo que muestra de eso es el hecho de que actualmente, bueno, yo creo que muestra de eso es Oslo, ¿no? O sea, Oslo, imagínese lo que es que un pueblo entero esté dispuesto a ceder a cambio de la paz y el 78% de lo que fue su territorio, eso es un montón. Así que a mí me parece que aquí no hay ningún odio y que estamos, hemos estado dispuestos a vivir en paz por muchas décadas, pero una paz justa, una paz con dignidad, una paz en la que se reconozca nuestro derecho a la autodeterminación y a vivir como un pueblo libre y en paz. Y yo voy a mencionar algo que los medios usualmente se olvidan más que equivocarse, quizás lo ignoran. Pero, por ejemplo, nosotros cuando firmamos la paz en el 93, o bueno, no la paz, no la paz, porque claramente la paz no llegó. Cuando firmamos Oslo en el 93, nosotros reconocimos el Estado, nosotros reconocimos al Estado de Israel. Israel por su parte no nos ha reconocido a día de hoy. Es más, en septiembre, hace apenas un mes, ante Naciones Unidas, usted sabe, ¿no?, cuando todos los mandatarios del mundo entero salen a dar sus discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el señor Netanyahu no hizo nada mejor que levantar un mapa de, entre comillas, Israel, en el que mostraba el mapa con Israel y con Palestina incluida. Es decir, nos borró totalmente del mapa. Entonces, eso es básicamente un discurso de odio, donde está directamente borrándonos y aniquilándonos totalmente del mapa. Yo le pregunto, ¿usted cree que es posible la paz con un gobierno así? Me cuesta imaginar la paz con bombas de los dos lados. Me cuesta imaginar la paz con bombas de los dos lados. Le confieso, Yerín, que me cuesta hacer esta entrevista. La semana pasada le hice una entrevista a un periodista israelí. Yo trato siempre de buscar las dos voces. Quiero aprender, además, de ustedes. Veo su foto, Yerín, usted es una mujer muy joven. Déjeme decirle, además, muy bella. O sea, ¿usted nació en Palestina? ¿Nació acá? ¿Puedo saber? No, yo nací en Ecuador. ¿En Ecuador? Ah, bueno. En Ecuador. La tenemos acá en América. ¿Tiene familia en Oriente Medio? Tengo familia en Palestina, sí. En Palestina. ¿Se comunica usted actualmente con ellos? ¿Están cerca de la Franja de Gaza o no? Entre comillas voy a decir que afortunadamente no están en la Franja de Gaza. Cinco millas, cinco millas. Afortunadamente, seamos sinceros. Bueno, ¿sabe qué? Sí, no. Sí, digamos, las realidades dentro de Palestina, toda dentro del territorio palestino, son complicadas. Es interesante porque obviamente no me voy a referir a este momento, pero cuando uno habla con palestinos de Gaza, siempre les parece que la realidad de los palestinos en Cisjordania es muy difícil. Y cuando uno habla con los palestinos de Cisjordania, piensan lo mismo de los palestinos que viven en Gaza. Claro. Y es que las dos situaciones, las dos circunstancias son absolutamente difíciles y diferentes cada una a su forma. Es decir, los gafatís viven bajo bloqueo absoluto y los palestinos de Belén, de Jericó, de Jerusalén, tienen que enfrentarse a las humillaciones diarias, a tener que pasar todo el tiempo por checkpoints, por un muro que mide 2.5 metros, 2.5 veces más que el muro de Berlín. Así que son realidades bastante distintas, pero las dos obedecen a un régimen de ocupación brutal. Sherin Barham, primero le quiero agradecer enormemente el tiempo que me ha dado, que ha sido bastante. Segundo, porque tomó la aposta porque el encargo de negocios no pudo atenderme, así que doblemente gracias. Y por su paciencia, por ir explicándome y sobre todo su punto de vista, espero volver a tenerla en el programa si está usted de acuerdo. Bueno, Eugenia, gracias a usted por el espacio, gracias a usted por tratar de escuchar la voz palestina. Y con mucho gusto. Sí, claro que sí. Un beso enorme y ojalá venga la paz y terminen las bombas. Que así sea. Un beso enorme. Es cuando sea justa. Totalmente. Un beso enorme. Hasta luego. Yerim Barham, segunda secretaria de la Embajada Palestina. Se nos fue el programa, tenía otra entrevista. Lamentablemente, bueno, me hago cargo, yo misma la saqué. Quería hacer un poco más extensa esta entrevista con la, reitero, segunda secretaria de la Embajada Palestina en la Argentina, Yerim Barham. Siguen las declaraciones a nivel internacional entre Biden, Israel, y son fuego cruzado, nunca mejor esta metáfora, por el ataque al hospital en Gaza. Hasta el próximo miércoles, tal vez con nuevo presidente, tal vez con Balotage, lo veremos. Un beso enorme y que tengan buena semana. Adiós.